Que no te da dolor Mañana que te fallas Mañana que te fallas Mañana que te fallas Mañana que te fallas Te marcharas solito Que no te da dolor 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 Sabiendo que te quiero Mañana que me vayas Mañana que me vayas Quiero mi compañero Mañana que me vayas Mañana que me vayas Quiero mi compañero Yeah El sabor Saborcito Ajá Que no te da dolor Que no te da dolor Que no te da dolor Demor Phil Onde las manos Mañana que me vayas Mañana que me vayas Te marcharas solito Mañana que me vayas 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 Te marcharas solito Saluditos grandes para todos los amigos de Tropical Carines, familia Loera les saluda ¡Ajá! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo!